Salud urbano de R, en este video le voy a hablar acerca de un boca a boca que hay en los pasillos urbanos Es acerca de Little Jack y el tema de la Punto 40 Que es un sampleo del original por Baby Rata y Gringo Este tema originalmente fue parte de uno de los playeros lanzados por Baby Rata y Gringo en los 90's Parte de una tiradera de aquella época creo que en contra de Lito y Polaco Antes de seguir con el video debes recordar que para nosotros el hecho de que usted se suscriba es lo más importante No pierda tiempo y dale al botón de suscribir y hagamos una mutual juntos Yo me comprometo a darle el mejor contenido totalmente gratis Dale, activa la campanita de notificación y te llegará gratis a tu celular cuando suba un video nuevo Y ve a mi Instagram en el urbano de R y sígueme Iniciamos Después de lo ocurrido con el super nuevo y DC Comedy A muchos urbanos al parecer no han entendido que es un riesgo utilizar marcas registradas Y en este caso material auditivo con derecho aductor Los boricos tienen los suyos amarrados y cuando se decida marcharle a los urbanos de aquí Por robarles instrumentales y versos se verán en problemas Lilo Cha grabó el trimmy de la Punto 40 junto al DF Según se han dicho en los parcillos urbanos este artista no tiene los derechos de utilizar la voz de Baby Rata Lo que podría llevar una demanda ya que con Lilo Cha en el tema lo lleva a otro nivel Las demandas por derecho aductor normalmente el afectado deja que corra para que cuando toque demandar exigir más dinero Esto le podría suceder a Lilo Cha y a el pana TF Por utilizar un material auditivo el del cual no tienen derecho aductor Porque quizás a TF se le puede pasar en un momento de desesperación, un nuevo talento Utilizar una voz de Baby Rata Pero a Lilo Cha no porque Lilo Cha es un artista que tiene un equipo de trabajo grande Esto no le puede costar tanto comprar una licencia por derecho aductor Pero los urbanos muchas veces solamente se quieren ganar todo Y por eso se ven envueltos en situaciones como la que le sucedió a Super Nuevo A Lilo Cha no le caería bien una demanda en este momento Ya que está en su mejor momento Claro, pudiera ser que sí hayan comprado el permiso para el Rimi Veamos cómo los acontecimientos siguen avanzando Lo que sí diría del tema es que Lilo Cha le montó duro al Mayor Clásico y a Sekibicini Y lo más ridiculizante es que grabó parte del video en el mismo barrio de donde es Sekibicini y Walei Esto de Lilo Cha y Sekibicini será la continuación de la historia del Alpha y el Mayor Llegará el día que todos pidamos la unión y ellos en su chisme no lo van a querer Porque se empezarán a tirar porque supuestamente de parte de Sekibicini salió... Bueno, eso se empezó a decir cuando Sekibicini empezó a decir que Lilo le copió el estilo Cuando empezaron a hacer los remakes de los temas viejos Y por ahí, por ahí, María se va Por ahí ha seguido las tiraderas de ambos Y realmente las tiraderas en el género humano local es lo normal A la gente le gusta, pero llega un punto donde ya son ridículas Por ejemplo, la del Alpha y el Mayor no tiene sentido que ambos estén tirando Pero en realidad en el caso del Alpha y el Mayor sí son enemigos En el caso de Lilo y Sekibicini, no sé, creo que de cierto modo la tiradera no es con tanto odio De parte por lo menos de Sekibicini, porque creo que cuando Sekibicini se refiere al Lilo Cha Se refiere de forma burlesca, de forma un poco graciosa Ahora sí, ahora vamos a dejar el video hasta aquí Suscríbete al canal, también ve a mi Instagram Dame a seguir UrbanoDR en Instagram Estamos subiendo mucho, 7000 seguidores en Instagram Sigamos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!